Música Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo, son buena tristeza y son mi dolor Te fuiste, yo no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Ahora todos que se escuchen, hagan huevos de amar y volván Que es lo que hace no olvidar, y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Te fuiste, yo no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amar y volván Que es lo que hace no olvidar, y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Y hasta me pongo a llorar Tragos de amar y volván Que es lo que hace no olvidar, y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Claro que sí, muchas gracias por el saludo